¡Hola amigos! Bienvenidos a la granja de Zenón ¡Miren un huevo amarillo! ¡Es un pollito amarillo! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Pollito amarillo! ¡Bien! ¡Miren un huevo azul! ¡Es un pollito azul! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Pollito azul! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un huevo rojo! ¡Es un pollito rojo! ¡El pollito pío! 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 ¡Pollito rojo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un huevo violeta! Es un pollito violeta El pollito pío Pollito violeta ¡Bravo! Miren, un huevo enaranjado Es un pollito enaranjado El pollito pío, el pollito pío Pollito anaranjado Miren, un huevo verde Es un pollito verde El pollito pío, el pollito pío Pollito verde ¡Sí! Miren, un huevo rosado Es un pollito rosado El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Bravo! Miren, un huevo marrón Es un pollito marrón El pollito pío, el pollito pío Pollito marrón ¡Wow! Miren, un huevo negro Es un pollito negro El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito negro ¡Sí! Miren, un huevo blanco Es un pollito blanco El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito blanco ¿Cuántos colores? ¡Bravo! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! Y el pollito... En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío